Muy buenas a todos. Esta semana no hay receta y no, no os creáis que se me acaban. Tengo para 10 años más. Bueno, esto ha sonado amenaza. No. Tengo muchas recetas hechas, pendientes de editar, tengo grabaciones que he hecho de otros temas que irán saliendo poco a poco, pero este parón en las recetas tiene una razón de ser. Y es que tengo ideas y proyectos en mente que hasta hace nada no podía poner en práctica. Ya, empezasteis siendo pocos los suscriptores, pero últimamente crece a una velocidad que hasta a mí me asusta. Muchos sabéis que aquí no hago alta cocina, ni os complico la vida. La mayoría de recetas van dirigidas a gente que os ha independizado, gente que está en la universidad, que quiere cocinar, o simplemente para aquellos que quieren empezar con una buena base. Dicho esto y viendo las estadísticas del canal, me he dado cuenta de que vuestra edad está comprendida entre los 15 y 35 años. En un mayor porcentaje. Hay de más edad, pero es un menor porcentaje. Y eso quiere decir que os interesa empezar con esto y divertiros, ¿no? En ningún momento me tomo a cachondeo la cocina, pero si le doy el toque de humor, pues es mi forma de ser. Y quizás sea poco serio, sea como sea, no voy a cambiar. No voy a hacerlo de otra manera, ni voy a hacer esto más serio porque no me interesa. Me gusta así. Y quizás sea una de las razones por las que tengo menos suscriptores que otros canales de cocina, que tienen miles y miles de suscriptores. Por ser más serios, quizás, y les sigue gente de más edad, al ver que hay más seriedad, que solo son recetas. Yo combino mucho contenido y pues bueno. Pero tampoco es lo que me interesa. A mí me interesa que os divirtáis cocinando y viendo mis gilipolleces y ya está. Este parón, como ya he dicho, es por dos ideas que ahora, que sois cerca de 5.000 suscriptores, ya puedo empezar a contemplar. Os las detallo y si os gustan podéis participar y si os importa un carajo, pues me mandáis a la mierda con cariño y ya está. Muchos me enviáis privados. Aquí en YouTube comentáis por Twitter o por Facebook recetas que podría o os gustaría que hiciese. Por ejemplo, tengo pendiente dos recetas. Una de Ucrania, de un chico que me la envió hace mucho tiempo y se la tengo que hacer porque la verdad es que, joder, me sabe hasta mal. Y otra, por ejemplo, de la salsa escocesa, que me persigue hasta por Facebook. Pobre hombre. Ya te la le, ya te la le. La idea es hacer recetas que vosotros me digáis. Y bueno, si tenéis dudas sobre cualquier cosa de la cocina relacionada con cocina, cochillos, lo que sea, dedicar alguna semana a resolverlas en una especie de blog sobre cocina. En vez de receta, blog sobre cocina y dudas. Podéis preguntar por aquí o por Twitter. Si queréis preguntar por Twitter, pues le pondremos un hashtag. Venga, pregúntale a Jum. ¿Vale? En Twitter, la almohadilla, pregúntale a Jum. Ese va a ser el hashtag. Así os tengo a todos controlados. La otra es una idea que me ronda desde hace tiempo y es hacer recetas relacionadas con el cine. ¿Qué coño estás diciendo del cine? Bueno, como poner un ejemplo. Ratatouille, la película de animación con el mismo nombre. Pues eso es un plato de cocina. Y ya en una ocasión me dijeron, oye, a ver cuándo haces esto que sale en la película. Y dije, coño, hay más películas. No pongamos como ejemplo tomates verdes fritos. La receta final no la voy a hacer. Ni tampoco voy a hacer un jabalí como en Asterix y Obelix. Pero, joder, algo que tampoco nos pasemos. Ya sé que el jabalí de Asterix y Obelix tiene muy buena pinta. Pero no tengo donde meter un jabalí entero. Algo más suave, ¿no? Bueno, pues bueno, algún plato famoso. Ayer, por ejemplo, me dieron una idea. Un chico, la hamburguesa de la Big Cajuna, que sale en Pulp Fiction. Una de las escenas más mejores de la película. Es ridícula y a la vez es una de las mejores escenas del cine que he visto. Bueno, pues lo dicho, si recordáis cualquier plato que haya salido en la película o queréis que intente hacer alguna receta de este tipo, crearé una sección especial que se llamará Recetas de Cine. Y nada más. Eran dos puntos que quería comentaros. Yo, como ya sabéis, me enrollo más que las persianas y al final os acabo metiendo aquí un rollo de tres pares. Bueno, a participar se ha dicho. Y un abrazote a todos, que sois unos cachondos. ¡Gracias!